El excampeón mundial y salón de la fama del boxeo, Juan Manuel Márquez, reconoció las habilidades boxísticas de Saúl Canelo Álvarez, pero también le criticó por el uso de cláusulas de rehidratación que, según él, perjudican a sus rivales. Márquez, quien se ha visto envuelto en unas polémicas con Canelo Álvarez por sus declaraciones, afirmó que el actual monarca indiscutido de las 168 libras es un buen peleador, pero que no respeta el reglamento del boxeo, ni la historia de los mexicanos con verdaderos huevos que no utilizaban esos métodos para enfrentar a un rival. Yo no niego que tiene buenas cualidades boxísticas, yo no niego que es un buen boxeador, dijo Márquez en una entrevista con el canal La Esquina del Queo Oficial. Pero ¿por qué usar cosas que no están permitidas dentro del boxeo, que no son del reglamento, por ejemplo las cláusulas de rehidratación, que mermas al peleador y que el día siguiente no te suba 10 libras? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas si eres un buen peleador? El dinamita Márquez cuestionó que Canelo haya impuesto esas condiciones a alguno de sus oponentes, como Gennady Golovkin, a quien enfrentó en dos ocasiones, y que hasta no hace mucho se conoce que firmó una cláusula de rehidratación para que se diera la pelea. Para el tetracampeón mundial, eso demuestra una falta de confianza en Canelo Álvarez y en sus propias capacidades. A mí en lo personal eso no me gusta porque si tú le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias y peleas con los peleadores que tienes que pelear, el retador oficial o los peleadores que están ahí, que los organismos llevan a cabo con su reglamento, yo no diría cualquier cosa, pero hay que usar el boxeo a lo que es, hay que tenerle respeto al boxeo, expresó Márquez. El dinamita también opinó que Canelo ha tenido una carrera bien planeada y llevada a cabo, pero que ha evitado algunos rivales que podrían ponerle en aprietos, como David Benavides, quien es el retador oficial del CMB. Si tú en este caso no peleas en igualdad de circunstancias, es algo que no me gusta que el peleador mexicano haga ese tipo de cosas, de cláusulas de rehidratación. Si eres tú un buen peleador, ¿por qué hacer ese tipo de cosas? Entonces, yo siendo un buen peleador, peleo con los que tenga que pelear y hago que la gente me tenga el reconocimiento y el respeto que merezco, pero con huevos, no con ventajas ni con cláusulas, detalló Márquez. Finalmente, el dinamita negó que le tenga envidia a Canelo, como éste lo acusó en una entrevista y aseguró que solo dice la verdad. Yo no le tengo envidia a nadie, yo le digo las cosas como son, yo le digo las cosas que él hace y que no me gustan y que a mucha gente tampoco le gustan. Juan Manuel Márquez es considerado por muchos como una de las leyendas del boxeo mexicano y uno de los mejores peleadores de su generación. Su estilo aguerrido, técnico y valiente lo llevó a conquistar cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones y a protagonizar memorables combates contra rivales como Manny Pacquiao, Marco Antonio Barrera y Floyd Mayweather. En 2022, Márquez fue exaltado al Salón de la Fama Internacional de Boxeo, siendo el mexicano número 24 en lograr este honor. Sin embargo, su relación con Canelo Álvarez ha sido tensa y polémica, pues Márquez ha cuestionado las decisiones y el nivel del actual campeón indiscutido. Pero para ti, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de la leyenda Juan Manuel Márquez o consideras que este mismo sí le tiene envidia a Santo Saúl Álvarez Barragán?